¡Qué solazo! Esa mujer, su pelo es oro, radiante es el verde en sus ojos, blanca es su piel Sí señor, claro que sí, esa manila me gusta a mí Sí señor, claro que sí, me gusta Si la conquisto, me cansaré, seré muy bueno y la amaré Seré muy rico, no con dinero, porque yo tengo lo que más quiero Sí señor, claro que sí, esa manila me gusta a mí Sí señor, claro que sí, me gusta Sí señor, claro que sí, una mañana la conocí, caminando por la avenida Es bonita también sencilla, como me gusta mirar a Catira Sí señor, claro que sí, sí señor, pero que sí, rico bombón solo para mí Nunca me canso de estar mirando, tu cuerpecito moverlo así Sí señor, claro que sí, ahora Catira Voy caminando, voy caminando pensando en ti En tus ojitos que son luceros, que solo brillan dentro de mí Sí señor, claro que sí En tus ojitos que yo tengo en ti En tus ojitos que sonOh you plus lece Sí señor, claro que sí Sí señor, claro que sí Me gusta